El Imperio de los Sueños es el planeta Tierra en el que vivimos. ¿Por qué es este el Imperio de los Sueños? Porque es este donde viene el hombre a realizarse como ser humano y a desarrollar sus propios sueños. La trayectoria y los resultados que ha tenido el grupo nos ha asombrado. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar siempre lo mismo y el Imperio de los Sueños ofrece algo diferente, algo muy visual, muy teatral, muy folclórico, muy orgánico, muy natural. Hacemos folclor del mundo, que son como huascas, pero de muchos países del mundo. Cuando vos te quedas en lo normal, en lo básico, el rock normal, la balada normal, el merengue normal, la salsa normal, como que te quedas en un cajón. En tan poco tiempo hemos cumplido como unos objetivos que no habíamos calculado. Ya hicimos una grabación de un disco, falta prensarlo. La puesta en escena, pues lo hacemos de un modo dramaturgo. Hacemos pequeños musicales e historias donde caracterizamos los personajes y cada uno vamos, sí, haciendo como una parte de estas pequeñas obras de teatro. Cuando estamos en escena, cada uno de los músicos adquiere como un personaje. La gente léela viendo, pues como que va a pasar, el mensaje que deja esa historia en tres, cuatro minutos que dejamos con una canción. Entonces yo pienso que la gente debe conocer el imperio de los sueños para que miren otras posibilidades para sus propuestas artísticas. Los objetivos que tiene el imperio de los sueños y las perspectivas es seguir trabajando, proponiendo algo diferente. Es recordarle a cada ser humano que siempre tenemos que ser parte de los sueños y volverlos realidad, porque ahí es donde nos realizamos, ahí es donde encontramos la felicidad, ¿cierto?